Yoenito Porto Luis Mavani Luisito Mavani Lilia Guzmanga Lilia Guzmanga Italia Siacara Que bonito señoras y señores Juanberto Contori El Tompó Ahí está Tompó Como dijeron que no iba a llevar Tompó Toxi Efejo Chachañado ya Osquitana Feisaga Esta costumbre Se vive, se disfruta Señoras y señores El Pico en Bolivia Una tradición milenaria Con raíces en el corazón De los bolivianos Lucha ceremonial Practicada en honor De la madre tierra La Pachamama Que bonito señoras y señores En este estadio monumental De Cazapata Serán testigos Bolivia En el corazón de Perú En el corazón de Perú El Tifu Que bonito Hermoso baile Tradición milenaria Con lluvia o sin lluvia Aquí está Bolivia Desde el norte De Potosí De Potosí De las alturas De las zonas altoandinas Esto es Bolivia Ahí está Ahí está Oporto Tom Pou Y los demás peleadores Peserra Peserra Mamani Guzmán Siocora Condori Que bonito señoras y señores Ahí está toda la delegación Más de 12 peleadores Claro que sí Cuántos días de viaje Pero aquí están presentes Para la historia Que llegará En vuestros corazones De nuestros hermanos De la nación choca Para el Perú Y el mundo entero Bolivia Presente Con la tradición Milenaria Listo Ya Invitamos a los bolivianos Papá Que suban al escenario